¿Qué podemos hacer por 5 minutados, chicos? ¿Un vídeo de ExpressTV o qué? ¿Hay algún vídeo como de adivinanzas o algo así? 6 acertijos que ejercitarán tu mente ¿Cuántos crees ser capaz de resolver esta vez? Todos, lo resuelvo todos El primero dice así 5 hombres iban juntos por un camino en el campo Cuando de repente comienza a llover Ok 4 de los hombres aporan el paso Pero el quinto no hace ningún esfuerzo por darse prisa Ok Sin embargo, este se mantiene seco Mientras que los otros 4 se mojan ¿What? Después de unos cuantos minutos Los 5 hombres logran llegar a su destino ¿Cómo es esto posible Si ninguno de ellos contaba con una sombrilla ¿Qué? Y solo usaban sus pies para moverse ¿What? El quinto Es gay Así es como lo hizo El quinto es gay ¿Te rindes? Los 4 hombres cargaban un ataúd En donde se encontraba el quinto hombre Quien al estar dentro No fue alcanzado por la lluvia Y no necesitaba moverse para llegar a su destino Bro, ¿qué son esta putísima mierda de acertijos, bro? Real, ¿qué son esta putisísima basura de acertijos de mierda? ¿What? Un granjero tiene un zorro Un ganso Una bolsa de grano Y un barco para cruzar un río El problema es que el barco es muy pequeño Y solo puede llevar consigo una sola cosa a la vez Ok Esto significa que dejaría dos de sus pertenencias sin su cuidado Si deja al zorro y al ganso solos El zorro se comerá al ganso Y si deja al ganso con el maíz El ganso lo dejará sin alimento ¿Cómo le harías para que todos lleguen sanos y salvos del otro lado? Te vas con el pato Llegas aquí Vuelves Luego no te puedes ir con el lobo Porque se lo come Y tampoco te puedes ir con el maíz Recuerda que el granjero solo puede llevar consigo una sola cosa A ver, dejadme adivinar este Dejadme adivinar este Oswaldo ha canjeado esta carta Los dejas con un furro cara con lengua de dinero True Ok, no puedes dejar al pato con el maíz Y no puedes dejar al zorro con el pato Ni al pato con el maíz Entonces, primero Tienes que irte con el pato No puedes El pato no puedes llevártelo primero Alguien ha puesto el caballo Se llama Viernes ¿What? No lo sé, no lo sé, no lo sé Esto lo hice de pequeño, eh Después de pensarlo mucho tiempo El hombre y el ganso cruzan el río Ajá Del otro lado el zorro y el maíz están seguros juntos Sí Deja al ganso al otro lado Y cruza de vuelta Ahora toma al zorro Y lo lleva hacia el otro lado Pero como no puede dejarlo con el ganso Se lo trae de vuelta Igualmente como el ganso y el maíz no pueden quedar solos Deja al ganso y cruza con el maíz Una vez más vuelve por el ganso Y cruza con el por última vez 500 de IQ Me gustan estos acertijos, eh Lo voy a guardar para hacerlo en stream, tío Si Iron Man fuera pendejo Versión Eh... Acertijos Una mujer muere y viaja al cielo Al llegar se da cuenta de que hay miles de personas Y todos están desnudos Ok Mirando de lado a lado Finalmente logra reconocer a alguien conocido Ok Adán y a Eva Dime cómo es que la mujer pudo reconocerlos Si jamás los había visto en su vida ¿Por qué reconoció a Adán y a Eva? Porque Estaban Fuera del cielo Porque ellos no Ellos no fueron al cielo Ella realmente no estaba No estaba en el cielo Ella sabe que se trata de Adán y Eva Ya que son las únicas Están fuera Estaban fuera de la jaula Personas de la multitud sin un ombligo Un hombre quería ser parte de un club privado En donde para poder entrar El portero pedía a cada persona que llegaba una contraseña secreta Como el hombre no sabía cuál era Decidió esperar para ver si lograba descubrirla Después de unos minutos un cliente llegó Y llamó a la puerta El portero abrió la rendija Y lo único que salió de su boca fue esta palabra 18 A lo que... Fue esa palabra Pussy A lo que el hombre respondió con 9 Y lo dejaron pasar Ok La mitad Pasó el tiempo y otro hombre llegó Y llamó nuevamente a la puerta En esta ocasión el portero dijo 14 A lo que el hombre respondió con 7 Claro es la mitad Y también fue bienvenido Ok El hombre pensó que había escuchado suficiente Ya que tenía la información necesaria para pasar Claro que era la mitad, ¿no? Dime, ¿tú lo sabes? Pues es la mitad, ¿no? Muy confiado llamó a la puerta El portero... Ok, lo que va a ocurrir es que le van a decir No... No es la mitad Y ahora te van a decir ¿Cómo coño? ¿Cómo coño entras? El portero nuevamente abrió la rendija Y dijo esta palabra 10 El hombre confiado respondió 5 5 Pero nadie le abrió ¿Qué fue lo que hizo mal? Déjame ver Déjame calcularlo de nuevo Ok Dijo 18 A ver, vamos a hacer paint Modo paint, chavales Ok 18 Y le dijo 9 14 Y le dijo 7 10 4 números menos aquí 4 números menos aquí 2 números menos aquí 2 números menos aquí, ¿no? Ah, ok Este es 1 más 8 9 1 más 4 7 No Si eres observador Te habrás dado cuenta De que el portero solo abre la puerta A aquellas personas Quienes contestan Con la cantidad de letras Que tenía la palabra Que les dijo en un principio Por ejemplo 18 La cual tiene 9 letras O 14 La cual tiene 7 letras Por lo que la respuesta correcta Para que lo dejaran pasar Era 4 Y no 5 ¿Qué es esta puta mierda? ¿Qué es esta puta mierda? Que se han sacado del culo Literalmente se han sacado Esto del culo, bro Una pareja recorría la ciudad A toda velocidad Durante una noche tormentosa Sin embargo Antes de que pudieran Llegar a su destino Su auto se averió Y el esposo Tuvo que ir en búsqueda De ayuda Se aseguró de cerrar Todas las puertas Y ventanas Con llave Antes de marcharse Cuando regresó El auto estaba justo Donde lo había dejado A ver Notas ¿Qué ponía? ¿Qué ponía? Todas las puertas Y ventanas Están cerradas Con llave Se aseguró De cerrar todas las puertas Y ventanas Con llave Antes de marcharse Cuando regresó El auto estaba justo Donde lo había dejado Pero misteriosamente Su esposa estaba muerta Dentro del auto Se podía ver sangre En el suelo El cadáver de su esposa Y a un extraño A quien nunca había visto En su vida Dime ¿Qué fue lo que pasó? Facilardo Dio a luz En el camino Y el bebé La mató Y es un bebé La mujer estaba a punto De dar a luz Es por eso que viajaban Rápidamente Para llegar a tiempo Al hospital Y sí Pero el auto se averió Y el hombre tuvo que ir En búsqueda de ayuda Ey Si Iron Man Fuese inteligente ¿Sí o no? Durante su ausencia Que el bebé nació Pero lamentablemente Su esposa no sobrevivió Al parto Claro Sí El extraño era su hijo A quien nunca había visto Hasta ese momento Veamos si puedes con este Ok Cuando tenía 4 años Mi hermano tenía la mitad De mi edad Ahora que tengo 18 ¿Cuántos años tiene mi hermano? Cuando tenía 4 años Mi hermano tenía la mitad O sea tenía 2 Entonces ahora tiene 16 Easy as fuck man Qué fácil ¿Acaso dijiste 9? Lamento decirte que estás equivocado Y acabo de engañar a tu cerebro La respuesta correcta es 16 Ya que cuando tenía 4 Mi hermano tenía 2 Ya ExpressTV No engañaste a nadie Real No engañaste a nadie Es decir que soy 2 años mayor que él Literal Las únicas con las que nos has pillado Ha sido porque te las has sacado del culo Literal Has pillado cosas estupidísimas Te las has sacado del culo Y ya Ahora que vienes con acertijos reales Te estamos follando Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Ya empezamos Solo dale click Nos vemos a la próxima Sí Siete acertijos criminales ¿Puedes resolverlos? Ok no lo vamos a ver Solo voy a guardar Solo voy a guardar para verlo luego Pero bueno boys Me piro Nos vemos Yo creo que después de la ASMR Mimir con Sofi Quizás venimos y hacemos más ASMR Mimir aquí en este canal Puede ser Es hacer muchas horas chicos Es hacer muchas horas Pero si no se acabó